Música Nuevamente el amor ha tocado a mi puerta Otra vez la ilusión a mi vida regresa Nuevamente el amor ha tocado a mi puerta Otra vez la ilusión a mi vida regresa Retiquetear de campanas desde mi interior Te me has metido con ganas en el corazón Te me has metido con ganas en el corazón Tu sonrisa transparente me ha robado los sentidos Lo que siento hoy contigo antes no lo había vivido Siento que piso entre nubes de algodón Siento que vuelo porque tú me correspondes Música Nuevamente el amor ha tocado a mi puerta Otra vez la ilusión a mi vida regresa Nuevamente el amor ha tocado a mi puerta Otra vez la ilusión a mi vida regresa Retiquetear de campanas desde mi interior Te me has metido con ganas en el corazón Te me has metido con ganas en el corazón Tu sonrisa transparente me ha robado los sentidos Lo que siento hoy contigo antes no lo había vivido Siento que piso entre nubes de algodón Siento que vuelo porque tú me correspondes Siento que piso entre nubes de algodón 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 Siento que piso entre nubes de algodón